Ese es mi dilema, porque yo también lo jugué. Bueno, yo lo jugué en Play 4 Pro, ¿eh? Ojo con eso, que se ve más piola que la Play 4 normal. Iba mejor también que la Play 4 normal, así que... De hecho, mi Play 4 tiene el logo de Spider-Man ahí. Mira, cómpratelo, cómpratelo. Te va a gustar, porque la nueva galleta de Peter Parker se parece a mí. Pues yo, la verdad, digo, wow. Oye, loco, ¿qué es eso que andas metiendo payasos en tu cuarto, men? ¿Cómo? Si nos dices de esa manera, están un poco locas. Payasitos juguetones, me dicen así. ¿Metiendo hombres? A ver cuándo viene la mujer. Oye, Swaring hoy ha venido muy papeador, ¿eh? No me lo puedo creer de Swaring, además. Es que desde que salió con Vegeta, de forma muy orgánica... ¡Auxilio! ¡Me siguen! Ha cambiado. Ey, ey, sí porganica, ¿eh? Sí porganica. Más orgánica son mis huevos. ¿Cómo? ¿Cómo literalmente lo seguiste en el spawn y dijiste... Ay, Chate, es Vegeta, es Vegeta, es Vegeta. Mira, soy Swaring, soy Swaring. Soy Swaring. Ah, es él, es él, Chate. Yo soy gay, pero soy peruano. Ay, Chate. Ya tengo uno con una mano porque con la otra me la estoy jalando, Chate. No, 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 no. Oye, Swaring, yo soy bien fan, ¿eh? Yo no, yo no soy fan de Vegeta y aún así me lo encontré. Tú le pegaste, hijo de tu madre, después de que le pegaste. Porque no soy fan. Le quería pegar, lo quería matar. Yo soy fan de Fede Lobo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así dice el locochono. Es que yo crecí con Fede Lobo, yo no crecí con... Exactamente, exactamente. No, no, no he visto el comentario que le pusieron que locochono creció viendo a Vegetta, locochono creció viendo por... Oiga, es la cara. Qué buena risa. Oiga, es la cara.